Pues traemos nuevo contexto, nuevo chismecito, no sin antes recordarte que me gustaría que me ayudaras a llegar a los mil suscriptores porque vamos a estar sorteando dos cuentas al exclusivo que tú quieras, ya sea el de la Cotorrisa, el de Laura Feliz, el de Alex Fernández, el de Franco Escamillo, el que tú quieras, siempre y cuando sea menor a 100 pesos, si es que llegamos a los mil suscriptores antes de mañana martes 2 de febrero. De lo contrario nada más va a ser una, ¿no? De que va a haber premios en este canal, los va a haber, así que por favor suscríbete. Sin más que decir, vamos con la nota, ya que una tiktoker llamada Clarice Reit, disculpa si no lo estoy pronunciando bien, no es personal pero no soy mucho de tiktoks, decidió hacer un video de qué tipo de persona eres según el podcast que escuchas, diciendo que los fans de la Cotorrisa son hombres y usan el término feminazi y que llamas a tu novia loca cuando tú la eres infiel. Y obviamente al hablar despectivamente de un fandom, de muchas personas en general, es obvio que te van a responder también, ¿no? No es lo correcto, obviamente, es bueno aceptar críticas, pero pues cada acción hay una reacción, ¿no? Lo sorprendente fue que aquí el mismísimo Slovotsky fue el que le respondió. Le puso, jaja, en 180 episodios jamás hemos utilizado el término feminazi. A lo que Clarice citó el comentario y le respondió que en ningún momento ella dijo que ellos usaran el término feminazis o que fueran infieles, que el que no sabe leer es él. O sea, ella no dijo leer, yo lo dije de chiste, pero ella dijo que él puede que no tenga tanta comprensión lectora. Pero pues en fin, también a este tiktok Slovotsky respondió, jaja, wow, hay que bajarle dos rayitas a la agresividad. Porque pues sí, en el segundo tiktok tenía un tono de voz parecido al de Arad de la Torre pidiendo disculpas y la creadora de este tiktok decidió responderle besitos y poner el emoji del besito, ¿no? Se puso candente el asunto. No sé a qué tan popular sea Clarice en tiktok porque les repito, yo no tengo la aplicación descargada, pero sí se ve raro que una cuenta verificada baja a comentarle a un humano más como lo somos todos. Cuéntame tú qué opinas acerca de todo esto, he visto mucho que en los grupos, sobre todo en el de la comunidad del podcast recargado, ponen que Slovotsky se centra mucho en los haters, que en lugar de disfrutar 100 mil likes se enfoca en 100 dislikes. Cuéntame tú qué opinas acerca de todo esto, a mí lo único que no me gustó de toda esta situación es que en los videos en los tiktoks le comentaban muchas cosas negativas a esta persona que solamente subió un video disfrutando de su libertad de expresión pudiendo hablar de lo que quisiera. Y pues no, la verdad siento que eso sí está un poquito mal. Al contrario, estaría chido que le diéramos follow aprovechando el flujo de personas que va a tener en su canal. Y pues nada, yo me despido, no sin antes recordarte que te suscribas porque si mañana llegamos a los mil suscriptores, sorteamos esas dos cuentas.